Vamos comenzando, prendete aquí los motores Que no quede duda, que somos aquí los mejores Que tiro pa' rafada, que no me dice nada Cuando vengo sonando, mejor quédese callada Porque tengo todo este flow que te deja emocionada Desde el estudio yo te tiro pa' rafadas Que arrepientan los speakers, hasta no escuchar nada Armando una paria hasta las 6 de la mañana Todos locos, para no recordar nada Lo que quedó en Las Vegas, punto, ya no hay parada Con cuerpo de niño, pero mente agigantada Con paso pequeño, pero huella agrandada Lo que tengo lo he ganado, con la frente sudada Si me caigo me levanto, así como si nada Relajo mi mente siempre con María Juana Trato como me traten, bro, yo no soy agrandada Ellos es, en la nación del R.A.P. Te falta demasiado para hacer lo que este bro hace Si te dejo en mis zapatos, te quedan demasiado grandes La corona es bonita, pero pesan los quilates Quieres vacas verdes, ganatelas adelante No esperes que como magia la vida te la regale Pero cuidado de las personas, hasta que se creen arrogantes Hasta que buscan que te caigas y nunca te levante Pero callar la boca de las personas A ti pase lo que nunca me apoyaron No los apoyaré Pero al que me ayudó en el futuro lo ayudaré Y en nombre de mi madre, que de este pozo saldré Al que me abandonó, un día lo abandonaré No es mi culpa por la vida En la que yo me crie Golpes que la vida dio Golpes que regresaré El karma en su máxima presión Y eso lo demostraré Porque no me para nadie cuando me paro en la finca Si me ves que estoy prendido Exceso de cocaína No pasamos la receta Somos la playa mantiva Por toda guarda la cara Dando el rock con toda la crie Estamos pluralizados Chao, bye No radica Le pisamos los talones Le pegamos celerones Pasamos a 180 Fak en la fruta infracciones Son anáquilos motores El respeto me ganaba Por lo que hace a mi cojones Siempre humilde Nunca he dejado abajo Mi mejor Especial Más Ná Ninguno de los montones Un chaulín El Josh S Cabrones Dang и PETX Fin de la fruta infracciones Gracias.